El tema concreto del día de hoy es la presentación de talleres de huertos familiares. Este proyecto se ha estado armando en la Subdirección de Ecología en los últimos meses y hoy anunciamos a ustedes el inicio de estos talleres. Pero quiero decirles que el objetivo principal de la promoción de estos huertos de cultivos familiares tiene que ver con la mejora, como decía hace un rato, de la alimentación e incluso en ayuda a la economía familiar. En estos talleres iniciaremos con dos eventos que denominamos pilotos donde tenemos la intención de llevar esta enseñanza a las áreas donde creemos que hace más falta en la periferia de la ciudad, concretamente, donde vamos a impartirle a la ciudadanía que esté interesada en el tema, cursos breves, interesantes, cortos, atractivos, donde incluso estaremos obsequiando las semillas para que las familias puedan echar a andar estos cultivos familiares en sus propias viviendas. Nuestra expectativa es que, evidentemente, dependiendo del tamaño de terreno que pueda disponer la población, puedan generar un huerto que incluso autosatisfagan algunos productos vegetales, sobre todo, a su propia familia. Es esto, pues, en el inicio de un pequeño gran proyecto. Le apostamos muchísimo a que, si esto que esperamos tenga éxito, se replique, evidentemente, no solamente en estas colonias de la ciudad. Esto no tiene que ver con el estrato económico de las familias, tiene que ver con esta concientización y, por supuesto, un beneficio colateral a la economía familiar de cualquiera de nosotros. Los materiales que se van a utilizar son todos reciclados, productos de reciclaje de algunos productos de desecho. Las bases son piezas que utiliza la industria maquiladora de desecho, los recaturamos. Las regaderas en sí, pues, son bases PET de refrescos, la mayoría de ellos que se están reciclando para transformarlos en regaderas. Y tenemos aquí con nosotros este carrito donde tenemos una pequeña muestra de ver el ejercicio que ya se hizo en la dirección. Eso que ven ahí ustedes son unas plantas de rábanos que fueron sembradas hace escasos 30 días. Entonces, esa es la muestra de que se pueden hacer las cosas, que se pueden lograr, que nuestro clima lo permite y que solamente se requiere de la buena voluntad y la intención de los ciudadanos en el que participen en este tipo de talleres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!